Con calcomanías, hules y bandas de precaución, es como conductores de la ruta 45A acatan las medidas de prevención de COVID-19 al interior de sus unidades. La gente hasta ahorita ha habido mucha que se burla del plástico y sí he visto mucha gente que trae su gel antibacterial, nosotros acá la limpiamos con cloro, pino, carro por dentro, los pasamanos, el piso, los asientos ya están designados donde se pueden sentar y donde no se pueden sentar. Esta es una de las unidades de la ruta 45A que con una malla plástica mantiene sana distancia con el usuario, además de implementar otras medidas de prevención como es la sanitización de la misma. Este derrotero cuenta con 33 camiones, de los cuales 40% cumplieron con todas las recomendaciones de la Secretaría de Movilidad y Transporte y para este fin de semana, el resto se comprometió a colocar sus placas de acrílico. Actualmente lo que nosotros estamos haciendo es que todas las unidades se saniticen, se utilicen productos de limpieza, que desinfecten y eliminen el, bueno, principalmente para prevenir el contagio de la enfermedad como el COVID-19. Mientras pasajeros abordan las unidades, los operadores se protegen con ULE para evitar un contacto más directo, además de haber definido los lugares en donde pueden sentarse con un metro de distancia, acciones que son bien vistas por los poblanos que usan este medio de transporte a diario. Pues de hecho yo pienso que es bueno, porque pues así, este, no, evitan, bueno, evitan, este, para hacer el contacto con los demás y para que los demás no digan que pues tienen enfermedad y para que no se las pueda pegar o para que digan que no se las pega, pero pues yo, para mí, pues bueno, para que no tengan el contacto de uno. Limpiar y desinfectar las unidades en cada vuelta, que los carros viajen al 50% de su capacidad, dejar un asiento entre cada pasajero, son parte de las recomendaciones a bordo para mitigar riesgos. En las imágenes, Nery Lucero, reportero David Portillo, CED, Puebla Noticias.